Gringo, Daniel para Impacto Deportivo de la Villa Deportivo. Bueno, contame un poquito hoy, gran cantidad de público, nuevamente festival de boxeo, incluso Arbientos. Bueno, mirá, nos está acompañando la gente, y bueno, ya nos toca pelear, salir a pelear con los chicos de Formando Cambiones, que ahora pelear el Daniel Contro Sansón, el Tanito, la segunda pelea con Mateo, 14 años, y bueno, después Lautaro Fabias, y la princesita Gijera, y la pelea de fondo, el Boca y River de Carlos Paz Cáceres versus Jeremia Paz. ¿Los resultados en cuanto a materia de los Fabias, tus pupilos, qué tal está yendo en esta temporada? No, no, estamos bien.